Toda vez que miro más te entiendo, siento la sensura de ser de estar Y se ve que se ve la vida en el aire que igual viene como se va Tiene los colores con intensidad y mi gata no se ve de donde se Dale la alegría, amor, botón de la rueda que me da, solo quiere rodar Solo quiere rodar Solo quiere rodar Solo quiere rodar Yo también estoy saliendo ríos del frimo, cuando yo he dejado la pasividad Pero he hecho cuenta de que el paso del tiempo no me va a devolver Lo que se queda atrás es un poco el sentido de ridículo Todo tiene que ver con tu sentida que va, que no, que no lo veo Toda vez que miro más te entiendo, siento la sensura de ser de estar Y se ve que se ve la vida en el aire que igual viene como se va Tiene los colores con intensidad y mi gata no se ve de donde se Dale la alegría, amor, botón de la rueda que me da, solo quiere rodar 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 $5.0 $5.5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!